Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Les saluda Janery una vez más. Y bueno, si estás aquí por primera vez, te invito a que te suscribas a este canal y formes parte de nuestras muñecas. No olvides de encender la campanita para que YouTube te notifique todos mis videos cada vez que los subo. Recuerda que en la cajita de información te voy a dejar todas mis redes sociales por si gustas seguirme. Así que sin más preámbulo, vámonos con el video de hoy. Como ustedes ven, en el video de hoy tenemos un video de haul, un video de compra como a ustedes les gusta y como a mí también me encanta. Así que le voy a decir una cosita. Ignoren mi peinado como un poco locochón, como así como una coleta nada más. Así que no me lo peiné mucho porque está completamente natural. Estoy tratando de no ponerme mucho químico, de no darle mucho caliente a mi cabello y por eso me lo recogí así. El cabello, así que ignoren esa parte y vamos ahora a empezar. Estas cositas que pedí y obviamente pedí algunas cositas para ustedes, otras cositas para mí porque como ya le he dicho en unas ocasiones, estoy juntando cositas para hacerle un video sorteo para ustedes. Entonces, lo primero que pedí fue esto que es un cepillo de lavar la cara. Como ven, trae esas piecitas que están aquí. Está súper, súper chulo. Me pedí varios, me pedí cinco, creo que fueron de estos. Entonces, miren, aquí tenemos cuatro. Por aquí hay dos y déjenme mostrárselo para que vean que no es mentira. Por aquí, esta caja llegó un poco maltratada. De hecho, no la abrí yo. Vino así un poco, me imagino que fue en lo que fue el envío y todo eso. Por aquí tenemos también otra. Y bueno, este, de esas yo lo voy a sortear dos para ustedes y dos de esas, yo cogí una para mí, obviamente, que la estoy utilizando. Aquí ya tengo varios cepillos de estos diferentes, déjenme decirle. Y dos de ellos también se los voy a regalar a dos hermanas mías. Miren esta que llegó maltratada a la caja, pero está intacto completamente y trae todas esas piecitas que están aquí. Trae diferente, funciona. La verdad que me encanta muchísimo, muchísimo. Esto fue lo primero que me pedí, una calidad excelente. Y este traje de baño lo pedí fue para mi niña Loy. Está demasiado lindo. Miren por aquí cómo se ve. Esta es la parte de atrás. Se ve sumamente sexy y cubre bastante bien a partes altas. Así que se le ve muy, muy bonito. Me gustó mucho cómo le quedó. Y eso viene siendo la parte de arriba y luce así. Esta es la parte de atrás, esta es la parte de adelante y se amarra así. Bueno, algunas piezas las voy a estar mostrando, las que son mías, las voy a estar mostrando cómo se ven, cómo he estado enseñándole en los últimos videojuegos porque siempre me estaban diciendo que no le mostraba. Entonces estoy tratando, voy a tratar de, siempre estoy tratando, mejor dicho, de mostrarle. Luego me pedí esa blusita que me quedó grande. La verdad que sí, me quedó esta grandecita. Esta se la voy a tener que regalar a Lois. Miren qué bonita. Me gustó muchísimo, no entiendo porque pedí Sal Small y me parece que, bueno, de hecho no le veo talla, no recuerdo si lo trajo en la bolsita. Y le voy a estar dejando los links de todas esas cositas que pedí, se lo voy a estar dejando en la cajita de información para si a ustedes les gusta algo. Pero esta la voy a pedir de nuevo porque tiene una excelente calidad y me gusta muchísimo cómo se ve. Y el tejido es un color como azul marino. De verdad que me encanta mucho cómo se ve. Han llegado porque pedí brochas para mí y brochas para ustedes también. Estas se ven así, miren. Estas están bien bonitas y son como la colita de una sirenita. De hecho, así mismo se ve como si fuera como la cola de la sirena. Me gustan muchísimo y todas son muy suables. Me gustan mucho cómo se ven estas. Pedí otras similares también para ustedes, lo cual le digo que no ha llegado. Hay dos horitas más también que no están por aquí y porque la pedí para mi niña Yadi y ella se las puso y no la veo por aquí. Pero síganme por la historia de Instagram que yo siempre les estoy subiendo las cositas que pido o que me han llegado. Trato siempre de compartirle algunas cositas, así que sigan por ahí por si acaso me acuerdo y les dejo una fotito. Y bueno, esas son las otras brochas que pedí. De estas solamente me pedí una, pero de las otras sí le pedí una para ustedes. Este está muy bonito, ya saben que es mi color favorito. Y me encanta muchísimo que viene como con color oro rosado. Una combinación perfecta y demasiado linda. Miren, estas son una cucharita como para endulzar el cafecito. Entonces, pues también yo pienso como para comer helado. Tiene un material excelente. No se imagina, o sea, déjenme ver qué es lo que dice aquí. No puedo leer bien. Bueno, ok, esto es, no sé, no se van a poner fea ni nada porque es en el material, están en sí, o sea, en acero. Y pues esto es lo que dice en esta partecita de atrás que no me había dado cuenta. Miren, es un gatito y esto tú lo pones dentro de la taza y entonces el gatito queda como como que se está agarrando de la tacita. Ya de hecho ya la puse porque se ve muy bonita. Entonces, pedí seis cucharitas de estas. Pedí seis para tener como el jueguito. Y están súper, súper económicas. Así que pasen a chequear porque están demasiado curiosas estas cucharitas. Demasiado bellas, bellas, bellas. Yo las amé y me volví loca, de verdad. Algo muy curioso y como muy diferente. Este conjuntito que de verdad que yo lo amé. Cuando lo vi este, es algo extraño porque yo digo como en qué momento me lo pondré. Pero me lo voy a poner, obviamente, porque ya me lo pedí y me gustó muchísimo. Y este es este chorcito que viene así. Y en esta tela que ustedes saben que es como un poquito, como al mismo tiempo como fresquecita, pero al mismo tiempo calentita. Y trae sus bolsitas aquí en estos laditos. Y estas líneas blancas. Viene con su suerita. Su suerita. Y miren aquí, así se mira. Esto se lo voy a tomar, lo voy a tratar de poner para mostrar cómo se ve. Esto es súper chulo. Es lo que digo porque, o sea, trae suerita pero también un pantalito corto. O sea, como si fuera como un poquito fresco. Pero entonces voy a traer la pierna descubierta. O sea, así que igualmente me lo voy a poner en algún momento que sea como verano, pero un poquito fresquito, que no esté tan caliente. O no sé. Pero la cosa es que me gustó. O de hecho de estar en la casa, lo que sea. Pero me gustó muchísimo el color. Y cómo se ve. Oh my God. Se ve divino. My God. Oh my God. Yo vi este vestido y me volví loca. Yo sé que a ustedes les van a encantar también. Miren qué belleza de vestido. Miren esto. Qué belleza. O sea, esto se ve súper bonito y súper elegante. Miren las mangas. Cómo se ven. O sea, esto está demasiado bello. Ustedes saben que este tipo de manga ahora se están utilizando muchísimo. Y tiene un largo muy bonito. Porque me parece que cuando me lo probé se ve un poquito más abajo de la rodilla. Y de verdad que me encanta muchísimo cómo se mira la tela. Es una tela muy buena. De verdad que sí que está demasiado buena. Estira un buen poco. Se ajusta muy bien el cuerpo. La verdad que este me gustó muchísimo. Así que lo voy a estar dejando también una tomita. Me pedí esta alfombra. Bueno, en realidad la voy a ser sincera. Yo no me pedí esta alfombra. Yo no sé cómo yo me la enviaron. Porque yo no me la pedí. Pero ya que me llegó. Voy a tratar de ponerla como en la entrada de la puerta. Si ustedes me siguen mis videos blog. Que de hecho lo estoy subiendo aquí a este canal. Al entrar a mi casa tengo como un pasillito medio largo. Entonces yo pienso que tal vez me quede esta alfombra. Es así bastante colorida. Como yo casi no tengo colores. Así como que todo casi mente es blanco en mi casa. O sea, lo voy a poner un toquecito de color. Y yo dije, bueno, ok. Será un regalito extra. Sí, ellos me la enviaron. Yo no la pedí. No recuerdo que la haya pedido. De hecho, algunas cositas que también me pedí no me han llegado. No sé qué raro este. No sé qué pasa. Pero igual ya tenía fiebre de hacer este video. Así que lo voy a mostrar lo otro que pedí. Tiene muchos colores muy bonitos. Que de hecho yo no tengo. Por eso me los pedí. Miren aquí. Están súper económicos. Así que ya ustedes saben que van a estar los links en la cajita de información. Para que vayan y lo pidan. Y aprovechen porque el precio está chulísimo. Trae negro. Ustedes saben que el brillo negro a veces es como un poco difícil encontrarlo. Para de noche se ve súper súper lindo. Trae plateado. Diferentes azules. O sea, muchísimos azules. Azul, azul, azul. Morado. Trae como dos tipos de morado. Dos tipos de rosado. Muchísimos colores. Verde, blanco. O sea, prácticamente tiene todos los colores. Color bronce. Rojo. O sea, hasta rojo. Trae también. No sé. O sea, trae una gama de colores chulísimo. La verdad que sí que están súper súper chulísimos esos brillitos. Déjeme decirle que este cojín es algo gracioso. Porque como que al final ya como que no haya que agarrar. Yo dije, bueno, como que siempre me llamó la atención este cojín. No sé por qué. Pero dije, como que llenarlo y ponerlo en una esquina del baño. Se ve como bonito. Porque tiene que ver con el agua. Entonces yo dije, lo voy a agarrar. No sé. En algún momento yo sé que le iba a dar algún uso. Pero les cuento que me voy a visitar la casa de mi amiga. Como ustedes vieron que le enseñé el tour. Y estuve por ahí paseando. Entonces justo mi amiga tiene en una parte de la sala de atrás. Su decoración todo de esto. Y yo para nada que sabía. Y yo dije, pero mira. Si yo hubiera sabido, se lo hubiera llevado. Porque ya de hecho ya lo tenía. Ya me había llegado. Así que no sé. A lo mejor puede ser que se lo guarde. Para en algún momento o ocasión que nos veamos. Que no nos vemos muy a menudo. Pero sí siempre estamos hablando constantemente. Así que quizás con otra cosita. Quizás que yo decida mandárselo. Puede ser que se lo mire. Porque le queda perfecto a ella. Está muy bonito. Y tiene muy buena calidad también este cojín de hoyo. Pero es una bolsa para cojín. Este vestido que está demasiado bello. Bello, bello, bello. Este vestido no es mío. Este vestido lo pidió Lois. Déjenme voltearlo porque está del lado al revés. Ella se lo probó y le quedó súper bonito. Voy a tratar de hacerle una toma de cerca. Para que quizás puedan apreciarlo. Aunque ella ya lo pidió para ella. Puede que a mí me quede un poquito anchito. Pero este está bien bonito. Miren. Y se ve. Queda como así de esta forma. Ustedes saben que este amarillo que más. Se está utilizando muchísimo. Y este está bello, bello. Un manga larga. Es un... Como tejido. Pero se siente fresco. Y la tela también está demasiado buena. Chicas, de verdad que sí que me gustó mucho. Cómo está la tela. Bueno muñecas. Esto ha sido todo en el video de compra de hoy. Yo espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que les voy a estar dejando todos los links en la cajita de información. Para que vayan. Y chequen si les gustan algunas cositas. Los precios están excelentes. La calidad de estas cositas por lo menos que les mostré. Está súper, súper buenísima. Ustedes saben que siempre trato de ser lo más transparente posible. Le digo cuando no me gusta. O de verdad que sí. Ustedes saben que yo se lo digo porque se lo digo de una. Y bueno. Ahora sí que la voy a dejar. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.